Activo que tenemos que aprovechar para poder destinarles los pocos recursos que tenemos. Con la finalidad de hacerle frente al aumento de casos de personas con dengue en nuestra provincia, esta mañana autoridades municipales del sector salud, representantes de la sociedad civil y medios de comunicación se reunieron. Teddy del Águila Groner señaló que gracias al trabajo articulado que realizan con las autoridades de Morales, ha disminuido los casos de pobladores con la enfermedad. Lo que sí les preocupa ahora era el distrito de la banda de Chilcayo. Las estadísticas señalan que cada día se presentan más casos de contagio. Fíjense que gracias a esas acciones es que se ha logrado controlar el tema de Tarapoto y Morales. La incidencia en la denominación que salud da es de éxito, sin embargo nos preocupa la banda de Chilcayo, donde no es que no haya solamente bajado, sino que ha aumentado los casos del dengue. Nos preocupa porque la banda de Chilcayo es una zona accidentada, es una zona con alta densidad poblacional y la topografía precisamente hace que posiblemente sea un factor que genere esta acumulación de criaderos. Se va a hacer esta jornada el día domingo donde hay un compromiso de todas las instituciones y esperemos que a partir de ello tengamos unas cifras que nos ayuden. Históricamente estos son los meses sensibles, esperamos todavía una incidencia por lo menos en las cuatro próximas semanas hasta que la curva baje, pero esperemos con la experiencia que tenemos bajarla más rápido para evitar tener dos escenarios, dengue y COVID, que es lo que no queremos. Asimismo, el burgo maestre Tarapotino dijo que ahora no solo trabajarán con los alcaldes más cercanos, sino con los demás distritos y aquí incluyen a los medios de comunicación. Participa la banda, tiene sus propias estrategias, pero lo que pasa es que cuando ya el grado de infección se amplía necesita la colaboración del equipo en general. Lo que ha salido acá es que es necesario también convocar a otras fuerzas. O sea, saludo la presencia de la asociación de medios de comunicación que está acá presente. Necesitamos que la Cámara de Comercio esté, necesitamos que estén los representantes de las clínicas particulares porque hay mucha información del dengue que no se tabula realmente en la lista oficial. Necesitamos ahora sí intervenir los distritos. ¿De qué vale que hagamos un control epidemiológico acá en Tarapoto, Morales y la banda cuando hay casos ya que se están presentando? Chasuta, Papapaya, Chapaja, Cacatachi, que es lo que va centrando nuestra atención la próxima semana. Finalmente, el alcalde provincial habló sobre la COVID-19, indicó que nuestra región tiene mediana incidencia de casos, por lo que agradeció al pueblo por los cuidados. Gracias por la consulta. Voy a hacer una convocatoria la próxima semana para hacer una evaluación del comportamiento. Yo felicito a la OJES que está soltando información actualizada, sin embargo yo necesito una reunión ampliada para conocer algunos detalles que permitan, entre otras cosas, advertirlo, porque yo tengo en este momento una información importante a nivel nacional en la que da a conocer que San Martín es una de las pocas regiones en las que la situación de la COVID-19 la tenemos bastante controlada. y esa no alza de la incidencia, más bien un poco a la reducción, es un activo que tenemos que aprovechar para poder destinarles los pocos recursos que tenemos, pero sobre todo, tal vez felicitar también a la población que está poniendo de su parte. No es fácil que solo las autoridades hagan su trabajo, la población tiene que comprometerse y creo que estamos viendo a la acción conjunta de las autoridades, hay un compromiso mayor de la población y eso se felicita. ¿Cuál es el balance de estas dos actividades respecto al tema de recojo de inservibles para el tema del dengue, alcalde? Fíjense que gracias a esas acciones es que se ha logrado controlar el tema de Tarapoto y Morales. La incidencia en la denominación que salud da es de éxito, sin embargo nos preocupa la banda de Chilcayo, donde no es que no haya solamente bajado, sino que ha aumentado los casos del dengue. Nos preocupa porque la banda de Chilcayo es una zona accidentada, es una zona con alta densidad poblacional y la topografía precisamente hace que posiblemente sea un factor que genere esta acumulación de criaderos. Se va a hacer esta jornada el día domingo donde hay un compromiso de todas las instituciones. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.